Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí está MBD Noticias en su edición central, como siempre, en la pantalla de TV Ciudad. Nótese que volvió a decir buenas tardes. Muy bien, yo lo dije siempre, porque por aquello de, no sé, necesitaba decir buenas tardes. La negación de la noche invernal. Lo negué todo este tiempo y ahora al fin lo logré y es de tarde. Y se nota todavía algo de luz a esta hora. Ahora, después el informativo va avanzando y eso queda atrás, pero me parece que ya estamos para cambiar el chip. Sí, sí, estamos, estamos. Y bueno, ya se viene. Por lo menos el solcito ya es distinto, me parece a mí, no sé, seré una negadora del invierno. Pero bueno, en fin, bueno, mucha cosa. Mucha cosa. Empezamos con información, apuntando que en las últimas horas han surgido cuestionamientos de clientelismo político que señalan al Partido Nacional como responsable. Un caso de Senoce, donde hay tres denuncias justamente por asignaciones directas a militantes que aparecieron, que figuran en todo caso en listas partidarias y que acceden a lugares de trabajo en cooperativas sociales ocupando cargos, si es que se confirma esto, que a priori estaban reservados para población vulnerable. En un audio difundido mencionan contrataciones por acomodo político. El senador frenteamplista Daniel Calleani realizó un pedido de informes. El director del Ente por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, solicitó una investigación interna y el sindicato de OCE denunció ante la Junta de Transparencia y Ética Pública. Vamos ahora a presentar otros asuntos de esta jornada. Repasamos los titulares. El Ministerio de Industria, Energía y Minería proyecta un aumento de más de 3 pesos con 50 en el gasoil y de 6 pesos con 50 en la nafta. El Poder Ejecutivo definirá la suba en las próximas horas y los precios van a regir desde el primero de septiembre. El ministro de Ambiente y ex vicepresidente de Antel, Robert Boubier, declaró en la causa que indaga el proceso de construcción de Antel Arena y dijo que faltó transparencia. Más de 75 organizaciones presentaron una carta a la Institución Nacional de Derechos Humanos, criticando la ausencia de algunos contenidos a discutir en la Asamblea Nacional de Derechos Humanos como privación de libertad y acceso al agua. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria se reunió con representantes de todas las asociaciones de asignaturas para discutir la reforma curricular que denuncian afecta la cantidad de horas dictadas de cursos como geografía, economía y filosofía. La Junta Departamental de Montevideo aprobó con votos oficialistas el proyecto de rendición de cuentas de la Intendencia. La oposición cuestionó falta de inversión al tiempo que el oficialismo destacó el plan ABC y la reducción de la contribución inmobiliaria. El Frente Amplio anunció la convocatoria de varios ministros al Parlamento ante las denuncias por clientelismo político en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. También hay críticas dentro del oficialismo. Avanzan a buen ritmo las obras en el Teatro de Verano Ramón Collazo con colocación de butacas nuevas y mejoras en sonido, iluminación y video. La reinauguración está prevista para el 4 de octubre y el monto invertido llega a 45 millones de pesos. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, fue proclamado formalmente ganador de los comicios, pero anunció acciones legales para revertir la suspensión temporal de su movimiento semilla. El ministro de Economía y candidato presidencial oficialista argentino, Sergio Massa, se reunió con el ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad, y con el presidente Luis Inacio Lula da Silva para abordar una amplia agenda comercial y acordó un instrumento para financiar exportaciones por 600 millones de dólares. Saludos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad y a través de tvciudad.uy y a quienes no se escuchan a través de Unirradio 107.7 FM o unirradio.edu.uy. Salimos a la tarde de Montevideana, Martín. Sí, la reforma o la transformación educativa genera resistencias y también en distintas manifestaciones de docentes. Es tema de uno de los móviles de hoy al que ya le damos paso. Saludo primero por esto a Martín Duarte. ¿Cómo andas, Martín? Gracias, Martín, Natalia. Buenas noches. Sí, desde las 5 de la tarde están reunidas la representación de las distintas asociaciones, en este caso de asignaturas, con los dirigentes de FENAPES, justamente analizando los cambios propuestos por la ANEV en torno a la currícula. Esto va a tener en algunos minutos una conferencia de prensa, marcando justamente la posición de FENAPES y las asignaturas. Recuerden que hay algunas materias en particular que hay un retroceso en torno a la cantidad de horas y otras pasarían a ser optativas. En minutos se van a expresar al respecto. Una actividad que integra a personalidades de distintos partidos políticos aborda la polarización entre las distintas posiciones políticas de este tiempo. Diego Martini, bienvenido. Martín, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Hablamos bajo porque estamos en la sala Camacuá y ya comenzó esta actividad. La polarización política llegó para quedarse. Bueno, esa es la pregunta inicial de la que parte esta actividad y la que tiene a Iván Yulia Kerr, politólogo argentino, en estos momentos dando la pata inicial de lo que va a ser esta mesa que tiene, por ejemplo, a los senadores del Parlamento, uno del Partido Nacional, Jorge Gandini, y uno del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, que van a estar debatiendo. Así que en unos minutos ampliaremos sobre esto. Y hablábamos de clientelismo político, recién decíamos sobre, o hablábamos sobre una información de OCE, pero también está en el centro de la polémica la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Hay diversos cuestionamientos sobre el refuerzo presupuestal que dio el Poder Ejecutivo a esa comisión y también sobre contrataciones, sueldos. Hablan el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, y el presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Carlos Alviso. Tenemos la obligación desde el espectro político de ser transparentes y la gente tiene derecho a saber en qué se gasta. Y realmente han sucedido cosas que a uno le llaman la atención. Lo que queremos conocer es cómo está repercutiendo el aumento, no solo de los salarios, sino de la masa salarial y de las contrataciones, es decir, el aumento de la plantilla laboral en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Esto ya pasó el año pasado. Seguramente con todo el tema de las diferentes noticias que nos abruman todo el tiempo, uno se olvida, pero ya hubo un pedido de informe el año pasado que se explicó esto. Y bueno, este año lo mismo, pero bueno, con otro tenor ya más cerca y tocando y rozando lo electoral. Desarrollo informativo. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, dijo que es muy probable que los combustibles aumenten a partir de este viernes. Según proyecciones del ministerio, que se hicieron públicas de forma extraoficial, la Nafta Super 95 podría aumentar casi 7 pesos y el gasoil podría aumentar casi 4 pesos. Si así fuera, el litro de Nafta Super 95 pasaría a costar 78 pesos con 0,5 y el litro de gasoil variedad 50S, que se usa en el sector productivo fundamentalmente, pasaría a costar 56 pesos con 68 centésimos. Si se confirmaran estos aumentos, el Poder Ejecutivo ajustaría la Nafta a 3% por encima del aumento del precio de paridad de importación y, en cambio, ajustaría el gasoil 10% por debajo del aumento del PPI del último mes. El precio de paridad de importación fue actualizado por la UCEA y es simplemente uno de los insumos tomados en cuenta para el ajuste tarifario que será comunicado este jueves. Bien, algo veíamos. El Frente Amplio cuestionó el refuerzo presupuestal que recibirá la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y denunció clientelismo y corrupción. A propósito de esto, la diputada Frente Amplista, Betiana Díaz, dijo que la oposición tiene previsto convocar autoridades de tres ministerios para que den explicaciones en el Parlamento acerca de cómo se están tomando las decisiones financieras en la Comisión. Queremos conocer cómo está repercutiendo el aumento no solo de los salarios, sino de la masa salarial y de las contrataciones, es decir, el aumento de la plantilla laboral en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que inicia desde el año 2020 con esta administración, en esos aumentos sostenidos que se han tenido que ir otorgando. Estamos hablando de que hoy estamos por lo menos un 25% más arriba en términos de gasto. y queremos saber cómo se justifica, porque lo que hay son hasta ahora denuncias públicas de ingresos que no parecen del todo regulares, que además que no cumplen con un perfil técnico y una descripción del cargo en términos de idoneidad, sino que, bueno, se sabe que son militantes de la coalición de gobierno, del Partido Colorado, del Partido Nacional, de Cabildo Abierto, y obviamente que esto tiene que estar tensionando las cuentas para que permanentemente se esté pidiendo refuerzo. Lo que más ha aumentado no es el gasto en el territorio, lo que más aumentó es la cantidad de cargos políticos que ingresaron con Albizu también, con Arcieri en Paisandú, y además también las condiciones en las que se están retirando y prejubilando en términos de alto privilegio para el Estado uruguayo, y que eso obviamente que hace que tengan que incurrir en gastos que no están previstos. A propósito de esto, el presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Carlos Albizu, recién mencionado, dijo que durante esta administración efectivamente ingresaron personas por afinidad política a ese organismo. En entrevista con Radio Sarandí, dijo que en esa condición ingresó gente de la lista 404 del Partido Nacional de Salto, a la que él pertenece, y también de otros partidos de la coalición de gobierno. Primero, temas familiares, no hay, las familias, en eso que en algún momento usted lo dijo ahí, por supuesto que no hay. Sí, te puedo decir que son de la coalición, pero hay de todos. De esta manera, Albizu restó trascendencia a las denuncias sobre acomodos en el organismo, incluso las provenientes de este cabildo abierto, y aseguró que el refuerzo presupuestario de 200 millones de pesos no es para cubrir esos salarios del personal designado. Esto ya pasó el año pasado, seguramente con todo el tema de las diferentes noticias que nos abruman todo el tiempo, uno se olvida, pero ya hubo un pedido de informe el año pasado que se explicó esto, y bueno, este año lo mismo, pero bueno, con otro tenor ya más cerca y tocando y rozando lo electoral. Al senador Mangini ya le mandamos un poco todos los materiales y contando, historiando todo lo que es la parte presupuestal y el porqué de los incrementos, que es un problema que viene de antes, que lo tenemos ahora, y si no se ajustan van a seguir existiendo. Y el senador de cabildo abierto, Guillermo Domenech, dijo que el refuerzo presupuestal previsto para la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande despierta una inquietud generalizada en el espectro político. También dijo que hay cosas que llaman la atención, como el retiro de un funcionario que, justamente a cambio de ese retiro, cobrará unos 700 mil dólares. Yo creo que es una inquietud bastante generalizada en el espectro político sobre las cifras que está presupuestando la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Yo creo que tenemos la obligación desde el espectro político de ser transparentes y la gente tiene derecho a saber en qué se gasta. Y realmente han sucedido cosas que a uno le llaman la atención, como el retiro de un funcionario que genera la obligación de una indemnización o de abonarle cifras que parecería que puedan redondear los 700 mil dólares, una cosa bastante desusada. ¿Hay gastos excesivos? Bueno, es que justamente no lo sabemos, pero nos llama la atención además estos refuerzos presupuestales de cifras muy importantes. Se ha hablado de dos partidas de 200 millones de dólares. Ahora cambiamos de tema porque la Comisión de Presupuestos, integrada con Hacienda del Senado, comenzó a analizar el proyecto de ley de rendición de cuentas y recibió al equipo económico. La oposición fue crítica con el aumento del endeudamiento y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo que el gasto permanece dentro de la regla fiscal. No estaba clara la postura de la oposición si se criticaba porque había que gastar más o que había que gastar menos. Realmente no nos resultó claro. Lo que sí puedo decir de parte nuestra es que, en primer lugar, mostramos un gráfico muy claro en donde el gasto aumenta todos los años con respecto a lo que fue el gasto en 2019. De ahí para adelante presentamos lo que se votó, las distintas instancias presupuestales y los refuerzos que dio el Ministerio y hay un aumento de gasto. Y por otra parte, para darle la tranquilidad a los ciudadanos, de que este aumento de gasto todo está dentro de lo que llamamos la regla fiscal. Es decir, nosotros miramos que la deuda en términos del producto no aumente, sea estable a lo largo del tiempo. Hace mismo la ministra fue consultada por la partida extra presupuestal de 200 millones de pesos para Salto Grande, que desde la oposición cuestionan como clientelismo político. En lo que compete al Ministerio de Economía y Finanzas se trató de un refuerzo de rubro ya que el presupuesto estaba fijo desde, creo que es desde 2015. Es decir, no hubo un aumento real, sino que se ajustó un presupuesto que estaba fijo. Pero respecto a la gestión o el destino de esos recursos, no es algo que competa al Ministerio de Economía y Finanzas. El senador frenteamplista José Núñez dijo que el país creció económicamente sin que hayan mejorado las condiciones de vida de la población. Hizo estas declaraciones tras escuchar a Arbe Leche y al equipo económico. El equipo económico seguramente nos va a dar un panorama general de su perspectiva sobre la realidad del país y los próximos años. Y desde el punto de vista del Frente Amplio, el tema central es por qué el país crece y las condiciones de vida de la mayoría de la población se deterioran. Ese es el gran debate y la gran preocupación. Porque naturalmente queremos que haya más riqueza en el Uruguay, pero también queremos que se reparta y que llegue a todos los hogares. Y eso es lo que estamos viendo que nos está pasando durante estos tres años de gobierno del doctor Lacalle. Entonces ese es el tema central sobre el cual vamos a discutir hoy o analizar hoy o a escuchar las respuestas de la Ministra. ¿Eventualmente se van a hacer algunas propuestas? En este momento, fundamentalmente, la idea es escuchar y tener aclaraciones sobre los contenidos del informe que presenta la Ministra de Economía. Esto lo decía Núñez antes de escuchar a Arbe Leche y al equipo económico. A propósito, seguimos en tema. El Frente Amplio intentará que el proyecto de ley de rendición de cuentas contemple a los salarios más sumergidos del personal estatal. En cambio, el Partido Nacional procurará que se incorpore la reforma del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Como decisión ya tomada es rescatar la reforma del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que en diputados ese dinero fue establecido para los aumentos del Poder Judicial. Quedó por el camino eso, lo vamos a buscar la forma de que el Tribunal pueda reorganizarse. Y luego otros planteamientos de los distintos senadores que estamos empezando a recibir, de la misma forma que a partir de hoy vamos a recibir los planteamientos de los otros partidos. Gandini dijo que va a impulsar un nuevo hospital de clínicas o una renovación importante para el ya existente, pensando en el 2030. ¿Cómo lo visualizan eso? Bueno, hay que ver, a Gandini le gusta impulsar, y yo apoyo a los que impulsan. Digo, vamos a ver si encontramos cómo el hospital de clínicas tuvo una resignación importante en diputados y ojalá se encuentre, sí, cómo no. Nosotros en la Cámara de Diputados, nuestros compañeros acordaron acompañar el aumento al personal de tropa, considerando que se trata de un sector que tiene salarios sumergidos dentro de la función pública. A nosotros nos gustaría que todos los trabajadores y las trabajadoras del Estado que tienen una situación salarial sumergida fueran contemplados en la rendición de cuentas. Entonces, vamos a analizar los contenidos del acuerdo, si ya existe, porque no estamos en conocimiento todavía de que exista un acuerdo, y en ese sentido vamos a definir, siempre pensando, la idea nuestra no es postergar a ningún sector de trabajadoras y trabajadores. Cambiamos de tema, el ministro de Ambiente y ex vicepresidente de Antel, Robert Boubier, dijo que la construcción de la Antel Arena en la construcción faltó transparencia y que se recurrió a las compras directas como regla. Boubier declaró como testigo en la causa que investiga, el proceso de construcción mencionado, que a su vez se abrió luego de una denuncia del directorio de Antel en tiempos en los que él lo integraba. ...informaciones, les contamos que la Junta Departamental de Montevideo, hablando de rendiciones de cuentas, aprobó el proyecto de rendición de cuentas que envió la Intendencia Departamental. Votó a favor únicamente la bancada oficialista y la Edila, frenteamplista Sofía Espillar, dijo que la iniciativa hace foco en la gente. El centro del presupuesto está la gente, en un contexto de agudización de la pobreza, en un contexto de agudización de las desigualdades, en un contexto donde los salarios han recaído, donde aún no ha habido recuperación salarial en comparación con 2019. En este contexto de desigualdad la Intendencia ha apostado a la inversión principalmente en políticas sociales, en ese sentido podemos ver el gran despliegue territorial que se ha hecho, por ejemplo, por dar un ejemplo, en el Plan ABC. Plan ABC que no solo tuvo una fuerte inversión, sino que se prevé para el 2024 y 2025 una expansión de ese Plan ABC, es decir, seguir sosteniendo ese Plan ABC, particularmente lo que tiene que ver con el eje trabajo. También podemos ver cómo de cara hacia el presupuesto 2024-2025 también se prevé y se mantiene el ABC más, ABC más cultura, más deporte, acercando en este caso a la territorialidad de nuestro departamento, los que son los servicios, el fortalecimiento del servicio de salud, por ejemplo, que es un servicio a destacar. Y el edil nacionalista Javier Barrios Bobe dijo que la gestión de la Intendenta Carolina Cose deja mucho que desear. Dijo que votó en contra de esta iniciativa porque supone la inversión más baja realizada durante todas las gestiones del Frente Amplio. La gestión de Carolina Cose en estos años, pero también en 2022, deja mucho que desear. No se han solucionado los problemas más graves y más acuciantes que tiene Montevideo. El tema de la limpieza sigue con graves problemas, tanto en la zona céntrica como en la periferia de Montevideo. Es una realidad Montevideo de Boulevard Artigas y de Avenida Italia hacia el sur y es otra realidad totalmente de esos límites hacia el norte. El tema de movilidad, no han habido grandes obras de infraestructura para agilitar la movilidad. El peor ratio, el peor porcentaje de inversiones de los últimos 35 años del gobierno de la Frente Amplista. Entonces, con esa opción que ha hecho Carolina Cose es muy difícil lograr lo que yo te decía, obras de infraestructura que transformen Montevideo. Lo adelantamos hace instantes cambiando de tema. Robert Bouvier, actual ministro de Ambiente, ex vicepresidente de Antel, dijo que faltó transparencia en el proceso de construcción de la Antel Arena. Y eso lo dijo tras su declaración en Fiscalía de Delitos Económicos en la causa Antel Arena, que se abre tras la denuncia del directorio de Antel del momento en el que él integraba el ente. Seguimos en el convencimiento de que todo el proceso de la construcción de la Antel Arena tuvo unos cuantos vicios importantes a nuestro entender. El hecho de que hubo falta de transparencia, hubo falta de integridad en cuanto a todo lo que fueron las compras, en el cual la compra directa fue la regla y no la excepción, normas que indudablemente un funcionario público debería tener mucho celo en que los dineros públicos sean realmente administrados de la forma correcta. Así que, por lo tanto, nosotros lo que decimos es que cuando asumimos el directorio teníamos la responsabilidad de aclarar estos temas, dado que todo lo concerniente Antel Arena no había tenido un control ni público, ni social, ni parlamentario siquiera. Entonces, lo que hicimos primero fue levantar las reservas y después someter a una auditoría externa, que es el tratamiento objetivo, transparente e independiente de Antel, a efecto de que evaluara cómo eran las compras, qué procedimientos había habido, si había habido apartamientos o no, cuál había sido el costo total de Antel Arena, cuál era el nivel de endeudamiento que teníamos. O sea, todos análisis que eran externos, independientes y objetivos. Otro asunto. El presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Marcos Israel, dijo que el gobierno debe aportar recursos si pretende que los archivos de la dictadura sean de acceso universal. Además, detalló y defendió el trabajo que realiza el organismo que preside. Un momento en el cual queremos tener un mapa completo de lo que hay, cosa que no teníamos, para saber en dónde tenemos que poner el acento, en el tema de la digitalización, de lo que falta. Sin digitalización es muy difícil que la gente pueda acceder a la información. Y entonces, en este momento estamos haciendo eso, un inventario, estamos detrás de un inventario de todo lo que hay. Hay áreas cauteladas en las que se sigue trabajando, en Pando. Y después hay áreas que, bueno, por un tema de recursos, no se puede hacer nada todavía, como es el caso de la tablada, como es el caso de esto que mencionábamos, en el Río Negro que hubo allí. Sabemos que hubo algún indicio hace muchos años. Fuimos tras él, aprovechando la sequía, pero igual no logramos resultados. El presidente también comentó la iniciativa del gobierno de presentar un proyecto de ley para que todos los archivos del pasado reciente sean de acceso universal. No tenemos inconveniente que se haga pública toda la información, teniendo, digamos, cuidando las normas de manejo de datos sensibles. Ahora, van a tener la misma dificultad, porque hay que digitalizar, el mismo trabajo es el mismo que se necesita para eso. De manera que, me parece bien que se busque, que haya acceso, pero va a haber que poner recursos. Y la especialista en archivos, Isabel Schuevor, entiende que faltó condena social a los delitos cometidos por la dictadura y que esto hizo que, tras la dictadura, los servicios de inteligencia siguieran operando en democracia, haciendo prácticas ilegales. Según la historiadora, hay que buscar un lugar donde se analicen y custodien los materiales o intervenir los ministerios donde haya información. Estos archivos llegan hasta fines de los 90, principios de los 2000. Y sí, porque nadie condenó esta actividad a la salida de la dictadura. Entonces, tampoco eran percibidos como archivos de un pasado. Eran parte de lo que se producía como documentación en la administración. Este es un primer tema que me parece que es importante que lo tengamos presente porque determina la forma en la que entendemos estos archivos. Schuevor entiende que hay que fortalecer las instituciones en la órbita del Sistema Nacional de Archivos, ya que la información sobre la aparición de documentos es confusa, no se sabe dónde están ni quién los custodia. O buscamos un lugar para preservar esto, entendiendo dónde fue producido, cuál es la historia de ese fondo documental, quiénes son los que van a custodiarlo bajo la reglamentación que existe, que es una reglamentación buena la que hay en Uruguay para el cuidado de los archivos. Lo que pasa es que no hay instituciones que los contengan. Hoy intervenimos los ministerios que hoy parecen estar. Este gobierno tuvo, difundió la idea de que iba a mejorar la situación del Archivo Histórico Judicial, de que iba a mejorar la situación del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra. Y la verdad es que no han podido. Y no han podido. ¿Por qué? Porque se necesita recursos, lugar, profesionales, investigadores, equipos multidisciplinarios. Solo se puede hacer así. No hay una receta que diga... O sea, no es difundiendo una carpeta en Internet que vamos a resolver el tema de los archivos en el país. Más de 75 organizaciones presentaron una carta a la Institución Nacional de Derechos Humanos por su disconformidad con los temas elegidos para discutir en la Asamblea Nacional de Derechos Humanos. Sí, dicen que quedaron afuera temas que solían estar en la agenda y que son fundamentales como privación de libertad, personas detenidas, desaparecidas y también el agua. La idea es, bueno, poder seguir intercambiando desde las organizaciones con la Institución de Derechos Humanos y reclamando, digamos, en cierta medida que se incorporen y que se siga trabajando, digamos, en las distintas áreas de derechos humanos que incluyen, digamos, el trabajo que realizan muchas de estas organizaciones que se vieron, digamos, no representadas en estos espacios de propuesta que tiene la actual Asamblea de la Institución para la jornada de hoy. ¿Qué encontramos? Que encontramos que esta Asamblea estaba centrada en básicamente etnia, género y discapacidad, que consideramos que son temas sumamente importantes y que es fundamental que se traten hoy. Pero la dinámica que ha habido durante todos los años con respecto a las Asambleas es que tocamos todos los temas. En un momento pensamos, bueno, ¿dónde está el tema de privación de libertad con la gravedad que tenemos hoy día en la situación carcelaria? No, pensamos el agua, el tema del agua, un derecho humano fundamental, encontramos que no estaba. Bueno, la situación que tiene la gente en la calle. Entonces, veíamos que faltaban una serie de temas, incluso, no está dentro del programa el tema desaparecidos. Hubo una devolución de parte de la comisión directiva donde se hizo referencia a lo que fue la nota. se incorporó de buena manera por lo menos los contenidos o lo que allí se indicaba y, bueno, en ese sentido se espera o pensamos que esto pueda ser una buena señal o un buen símbolo de poder fortalecer o por lo menos articular de mejor manera el trabajo entre la sociedad civil organizada y la institución de derechos humanos. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Debate sobre polarización política y democracia en sala Camacuá. Escuchamos a nuestro compañero Diego Martini que está allí. Bien, compañero, volvemos a la sala Camacuá donde se está dando entonces este debate. La polarización política llegó para quedarse. Esa es la pregunta inicial y ya comenzó el debate propiamente dicho y tenemos en la mesa a Natalia Oval quien es la que está hablando, doctora en comunicación y directora periodística de La Diaria. También está Victoria Agadea que es consultora en comunicación política y están los senadores por un lado Alejandro Pacha Sánchez del Frente Amplio y Jorge Gandini del Partido Nacional. Antes de que se diera esta instancia que recién comienza expuso Iván Zuliaquer politólogo argentino que es autor del libro Polarización en el país de los consensos política y redes sociales en Uruguay que obviamente explicitó sobre el caso uruguayo y sobre cómo se genera esa polarización en redes sociales en Twitter así que les propongo escucharlo a Iván. Bueno, a priori digamos es cierto que Uruguay comparativamente es un país donde la polarización es muy baja digamos hay índices donde muestran a Uruguay como el país menos polarizado del planeta por lo tanto digo hay algo efectivamente donde hay una sensación y creo que esa sensación tiene sentido que no es el país más polarizado pero sin dudas hay un fenómeno creciente a nivel mundial que es la polarización ¿no? La polarización digo para decirlo rápido y pronto es necesaria en la democracia la polarización quiere decir que no todos pensamos lo mismo que cada uno tiene ideologías proyectos manera de mirar el mundo diferentes el problema hoy es que tenemos una polarización cada vez más creciente que hace que pensemos al otro como alguien ilegítimo ese es el problema cuando la polarización es preocupante para la democracia sin irnos a otros casos donde vemos esa polarización mucho más creciente en Uruguay empezamos a ver ciertos elementos que antes no se veían de cierta deslegitimación del otro político que antes esos no se veían ¿y eso pasa porque está pasando en la región? sin dudas el clima regional y eso está mostrado por la ciencia política incide mucho sobre el clima de cada uno de los países pero sin dudas otro de los temas es la masificación de las redes sociales las redes sociales tienen una estética que llevan a confrontar ¿cuáles son los cortafuegos para ese crecimiento de la polarización? muchas veces los medios los medios de comunicación si son balanceados si son plurales si distintas voces políticas se escuchan en los medios y por otro lado la política institucional la política institucional permite que haya actores que sean jerarquizados por la política y que traten al otro como alguien ilegítimo sin derecho a la existencia pública sin derecho a expresarse públicamente sin derecho a dar su opinión bueno en Uruguay vemos que los medios aparecen más balanceados que en otros casos regionales pero vemos también que hay actores políticos que están jerarquizados institucionalmente que no tienen tanto respeto por el otro dentro de un contexto de nuevo de bastante respeto comparado regionalmente pero con síntomas que en Uruguay no veíamos hasta hace poquito nos metemos en la agenda local porque el ministro de desarrollo social Martín Lema se refirió a los dos casos de fallecimientos a la intemperie que se produjeron el fin de semana uno recordemos en el barrio Marconi de Montevideo y el otro en Barros Blancos localidad del departamento de Canelones según Lema en uno de los casos no se trataba de una persona en situación de calle y en el otro aún restan datos para identificar a esa persona El caso de Barros Blancos no era una persona en situación de calle muchos datos no podemos dar porque son temas que son muy ajenos a nosotros el caso de Barros Blancos se presentó un familiar de la persona el familiar dijo que era una persona de vida sola y por lo tanto tiene un domicilio constituido nosotros no tenemos competencia para hacer referencia al suceso y en el otro caso no está ni la identificación de la persona ni el resultado de la autopsia y estaba en investigación policial por lo tanto nosotros no tenemos elementos para hacer referencia pero como te decía en el caso que está identificado no se trata de un caso de situación de calle De los datos que nos proporciona HACE la persona tiene un domicilio constituido por lo tanto tampoco sería situación de calle y otro dato que no es menor que esta persona la mamá o sea estaba hospitalizada o sea que estaba en la órbita asistencial dentro de un hospital y en el mes de agosto la persona se habría ido por lo que nos comunican a nosotros sin tener el alta más allá del caso puntual que es un caso dramático por otras razones que no voy a ingresar yo lo que creo y en eso creo que es bueno llamar a la reflexión que cuando hacemos cuestión o cuando opinamos en redes sociales sobre todo los que tenemos una responsabilidad mayor tenemos que ser prudentes y no pilar a la ligera y ser prudentes no por los que estamos de este lado que tenemos la responsabilidad de la gestión sino por las propias personas que lamentablemente en muchas circunstancias viven situaciones dramáticas y que por respeto a situaciones dramáticas hay que ser quirúrgico en las afirmaciones y tener el mínimo el mínimo contacto para tener una información relevante y poder opinar con propiedad cambiamos de tema denuncian que OCE asignó directamente cargos a militantes del partido nacional previstos para cooperativas sociales con población de contexto crítico y esto desencadenó diversas acciones políticas por un lado el senador frenteamplista Daniel Cagiani hizo un pedido de informes por otro el director frenteamplista del ente Edgardo Ortuño pidió una investigación interna y además el sindicato presentó una denuncia ante la Junta de Transparencia y Ética Pública según informó el programa nada que perder de la radio M24 el clientelismo político no se por medio de contratación de cooperativas sociales que están integradas por militantes nacionalistas y no por población vulnerable como está establecido las contrataciones fueron por salarios que rondan los 50 mil pesos en un audio al que accedió dicha radio se escucha un militante advirtiendo a un trabajador diciéndole que está acomodado solamente con el tema de pedir autorización AOC pasando por encima de la cooperativa usted está equivocado y después las medidas que nosotros tomamos son dentro de la cooperativa usted le gusta o no le gusta estar trabajando en la oficina por acomodo político pero así como se lo acomoda así se lo puede sacar ese es el trato que yo tengo con la gente de arriba o sea que si a usted no le sirve usted diga menos o más y es bien clarito gente para trabajar ahí desesperada por esta situación se dio un pedido de investigación interna por parte del director del ente en representación del frente amplio edgar de ortuño ya que también tomó conocimiento de otros casos a su vez los senadores frente amplistas daniel cassiani y sebastián sabini presentaron un pedido de informes en el que pidieron detalles de las contrataciones por otro lado la federación de funcionarios de 12 presentó una denuncia ante la junta de transparencia y ética pública por presuntos hechos de corrupción así alertan que desde marzo de 2020 algunos integrantes y asesores del directorio de 12 habrían procedido en forma irregular beneficiando a un grupo de personas ajenas a la función pública mediante presuntos abusos de los mecánimos legales ahora cambio de agenda porque 10 correos electrónicos referidos al otorgamiento del pasaporte al narcotraficante sebastián marcet fueron eliminados de los registros digamos del sistema del ministerio de relaciones exteriores de todos modos el informe administrativo que el ministro francisco gustillo entregó al fiscal alejandro machado concluye que no hubo irregularidades en la entrega del pasaporte el ministro de relaciones exteriores francisco gustillo informó al fiscal de delitos económicos y complejos alejandro machado que no se constataron irregularidades en la entrega del pasaporte a sebastián marcet según la investigación administrativa según informó el país gustillo aseguró que no fue sancionado trasladado o separado preventivamente del cargo ningún funcionario uno de los hallazgos que tuvo la investigación interna que se dio el primero de noviembre de 2022 detalló que 10 correos electrónicos fueron eliminados por usuarios en las bandejas de la subsecretaria del ministerio en ese momento carolina h el asunto de los mails decía sebastián marcet el director de tecnología de la información y comunicaciones también brindó los nombres de los funcionarios que accedían a la casilla de correo oficial de la subsecretaria y agregó en su momento que h no contaba con acceso a la casilla de correo según indica en el documento en poder del fiscal machado en el capítulo titulado consideraciones y conclusiones del informe enviado a bustillo y hoy en poder del fiscal la funcionaria sumariante señaló que no fue detectada durante la investigación ninguna falta administrativa relativa al procedimiento y gestión del pasaporte de marceta ni en cuanto a las comunicaciones formales por las cuales se impartieron instrucciones la investigación administrativa realizada en la cancillería por orden del ministro francisco bustillo también apuntó a esclarecer si el pasaporte otorgado al narcotraficante uruguayo tuvo alguna ayuda en la interna de la cartera los funcionarios negaron haber recibido instrucciones de algún jerarca de proceder de una forma diversa a la habitual o darle celeridad al trámite por el momento el fiscal machado no ha dado fecha de citación como indagados por este caso al canciller bustillo y a la ex subsecretaria Carolina H al ministro del interior Luis Alberto Geber y el subsecretario Guillermo Maciel que se encuentran entre los 13 indagados conferencia de prensa de docentes y sindicato de secundaria por reforma curricular allí está Martín Duarte adelante Martín así es Natalia bueno acaba de finalizar este encuentro aquí en la sede de FENAPES entre justamente los dirigentes de la federación y también las asociaciones de las distintas asignaturas las materias que se hicieron presentes aquí justamente para estar analizando la propuesta de la ANEP en torno a los cambios de la curricula estamos con los colegas aquí para estar bueno conociendo el primer balance con el secretario general de FENAPES Emiliano Mandace en línea general Emiliano cuál es el balance de las conclusiones que se saca de este encuentro bueno primero un balance más que positivo la asistencia ha sido masiva creemos que el análisis que hacen todas las asociaciones y los colectivos que se han convocado las asignaturas es contundente primero hay claramente un elemento de preocupación de cómo se van a formar las futuras generaciones con este tipo de propuestas pedagógicas el segundo elemento el ataque durísimo a la profesionalización docente y a la profesión docente el tercer elemento es un tema de ajuste presupuestal que está implicando no solo la rebaja de horas sino la rebaja de grupos y el cuarto elemento es una muy buena síntesis donde tendremos una próxima instancia el 12 de septiembre se está trabajando se va a empezar a trabajar con mucho cuidado en una declaración pública que saldrá en los próximos días que hay que trabajarla con un especial detenimiento en los detalles en ver cómo se comunica la sociedad la gravedad del problema y a partir de ahí también empezar a generar algún tipo de movida pública que terminaremos de definir el 12 de septiembre pero realmente nos parece que es un momento histórico en el sentido de que reunir al sindicato a todos los colectivos que están de alguna manera preocupados con el tema de las asignaturas y el conocimiento y la transformación educativa y reunir a todas las asociaciones y además a la mesa de ATD tiene un carácter histórico este trabajo no culmina en el día de hoy sino simplemente es un inicio y bueno creemos que es un inicio muy auspicioso para de alguna manera contrarrestar una transformación educativa que tiene poco de preocupación con los estudiantes y con los docentes y más bien es una carrera de un botín de guerra electoral ¿Cuál es de la lectura y el análisis y la postura que va a tener? ¿Va a haber una contrapropuesta por parte de FENAPI y de las asociaciones a propósito de esta primera instancia de la currícula planteada para el 2024? Mirá si uno hace la lectura de las declaraciones que han sacado diferentes colectivos pero propuestas hay de sobra la FENAPI también está dispuesta a colocar propuestas arriba de la mesa el problema es que esas propuestas tienen que ir vinculadas al respeto al acceso democrático al conocimiento y a la formación integral de todas y todos en cualquier parte del territorio nacional y eso es un tema innegociable a partir de eso nos podemos sentar a trabajar porque la preocupación tiene que estar centrada en los televidentes en los que nos escuchan en el problema del acceso democrático al conocimiento y de alguna manera que se democratice haya una visión democratizadora de ese conocimiento porque es la única forma de asegurar una formación integral para todas y todos a partir de ese elemento estamos totalmente dispuestos a negociar a intercambiar y creemos que los colectivos que se expresaron en el día de hoy han sacado pero fecundas declaraciones públicas donde no solo de alguna manera rechazan las propuestas vigentes sino que colocan una serie de propuestas arriba de la mesa ¿ustedes creen que hay asignaturas o materias en peligro con esta transformación curricular? sí, sí hay un peligro pero realmente contundente hay asignaturas como astronomía que simplemente desaparece hay otras que pasan a ser optativas y se dice que van a estar pero inclusive hay una fíjense el problema hay talleres a los cuales se enviaron asignaturas optativas que no tienen lugares en el liceo para aplicar esos talleres no hay espacio físico o sea el grado de improvisación que tiene la transformación educativa independiente de la puesta en escena todas las declaraciones altisonantes de determinadas jerarquías queda muy clara en una declaración de la principal mentora de todo este proceso que es Adriana Listimuño Adriana Listimuño dijo más o menos esto que no nos preocupemos con formarlos mucho que después nosotros en el mercado laboral los terminamos de formar es como si los estudiantes fueran de plasticina y lo que hay que hacer es pasarle un barniz que después el mercado laboral los termina de amoldar eso rompe con una tradición histórica de la educación uruguaya que es la formación integral y eso tiene que preocuparnos a todas y a todos independiente vuelvo a decir es una preocupación las horas de trabajo los puestos de trabajo pero tiene que haber una preocupación central por la pérdida de acceso democrático al conocimiento La Cámara de Comercio y Servicios emitió un informe con respecto a la actividad en ambos rubros del segundo trimestre del año esto es abril-junio y de eso hablará con esa información Germán de Agosto en la primera columna de análisis económico de esta semana ¿Cómo te va Germán? ¿Cómo andas Tincho? ¿Todo bien? Todo bien Así es vamos a repasar básicamente varios datos aprovechando que es una información que tenemos de carácter trimestral vamos a sacarle un poco de jugo eso supone que vamos a recorrer varias instancias y que vamos a ver varios números y empezamos justamente por la variación de las ventas del sector comercio y servicios acá estamos mirando el agregado que es comercio y de servicios y lo que estamos viendo es justamente la variación que en este último dato correspondiente al periodo de tiempo que mencionaste lo que tenemos es un estancamiento o una incipiente caída de ese menos 0,1% y lo que vemos cuando repasamos un poquito para atrás estamos recogiendo cuatro años de información es que es un sector que ha venido atravesando una situación compleja con pocas torrecitas por arriba de la línea roja es decir poco crecimiento y principalmente bastante contracción o estancamiento de lo que son las ventas tanto del sector comercio como del sector servicios así que esta es la primera mirada que tenemos que es la mirada más agregada y si vamos a la siguiente placa vamos a meternos con dos indicadores que es lo que se llama índice de difusión básicamente la cámara lo que hace es trimestralmente releva cuántos rubros aumentaron o cayeron sus ventas y cuántas empresas declararon un aumento o una caída de las ventas siempre dentro de comercio y servicios exacto acá lo tenemos todo metido entonces lo que estamos viendo en la gráfica blanca es por rubros es decir solamente el 30% de los rubros que releva y cuando decimos rubros ahora nos vamos a meter pero estamos pensando en indumentaria vestimenta electrodomésticos ópticas ese tipo de información tenemos que solamente el 30% de los rubros están experimentando un aumento de sus ventas o sea que el 70% está justamente registrando una caída de las ventas y cuando miramos para atrás también tenemos que en general es menos de la mitad los que están declarando sus ventas en aumento y una situación tenemos similar con la gráfica verde pero en lugar de ver los rubros estamos viendo las empresas y ese último 32% lo que significa es solamente el 32% de las empresas declaró que tiene un incremento de sus ventas en el período bajo análisis o de otra manera el 68% está registrando una caída en cualquiera de los casos tenemos números muy bajitos por debajo de un tercio exacto en los dos casos es por debajo de una de cada tres que efectivamente están experimentando un incremento de ventas rubros y empresas y si ahora vamos a la siguiente placa vamos a ver los rubros del sector comercio esto es lo que estamos analizando esa es la proporción que crece y esta es la proporción que cae cuando tomamos es lo que nos da el indicador anterior y acá tenemos una situación bastante dispar pero en particular lo que predominan son justamente números rojos con algunos guarismos bastante importantes en particular por ejemplo el sector o el rubro de papelería y material de oficina tiene una caída de casi 20% despegado del resto bastante despegado casi el duplica el que está más atrás y después ya tenemos una situación que se va moderando pero la mayoría de sectores del sector comercio están experimentando justamente esa caída en las ventas y pasa algo similar cuando analizamos los rubros del sector servicios en particular el que cayó más en este periodo es el de las agencias de viaje cuando vio los que ganaron una cosa que me surge ahora indumentaria supermercados y deportes son los tres que ganan en el entorno del 3% cuando hablamos de deportes a qué nos referimos a productos para el deporte por ejemplo nos referimos a las tiendas comerciales como se me ocurre auge auge deporte una de toda la vida exacto una de toda la vida eso es a lo que nos referimos cuando estamos repasando lo que queda dentro del rubro deportes estabas hablando de las agencias de viaje y te interrumpí ¿qué ibas a decir? no, que cuando miramos servicios acá estamos mirando comercio tenemos que una caída bastante importante en el sector de agencias de viaje lo cual justamente es esperable dada la situación que está enfrentando este sector en particular pero también lo que tiene que ver con todo lo otro que gravita en torno al turismo y en torno a ese tipo de información que es la que estamos justamente recogiendo bien vamos una más y lo que ahora tenemos es qué pasa cuando segmentamos la información por el tamaño de la empresa y lo que tenemos es que la realidad de que las empresas de menor porte son las que más caen es algo que se ha mantenido en particular si te fijás las microempresas están declarando una caída de las ventas de casi el 10% para las pequeñas la caída es casi del 8% las medianas también caen ahí tenemos el promedio total que fue el que vimos en la primera placa y las únicas que están justamente declarando un incremento de las ventas que compensa parcialmente lo anterior tiene que ver con las empresas grandes pero concentración exacto pero las empresas chicas y en particular las microempresas vienen atravesando trimestre a trimestre una situación complicada con reducciones significativas de las ventas en este caso casi del 10% me cuesta no cruzar esto con algo de lo que mostraste en la placa anterior cuando los supermercados eran parte de las empresas que ganaban o del rubro uno de los rubros exacto porque acá estamos viendo la misma información pero desde otra óptica entonces en definitiva la podés ir cerrando en función de ese tipo de lógicas bien lo mismo si vamos a la siguiente que ahora en lugar de segmentar por el tamaño lo que estamos viendo es una foto que hemos visto de otras fuentes pero acá confirma y es básicamente la caída más importante que se registra en el litoral naturalmente ante la situación de Argentina el fin de semana largo fue una muestra de nuevo de lo que tiene que ver con el impacto de la brecha cambiaria tenemos una caída de las ventas del 6% en la costa que lo que entiende la cámara que forma el cerrojo más vibrante también tenemos en el noreste y después en Montevideo hay un incremento de las ventas y en particular en el centro del país las ventas experimentaron un aumento casi del 4% es decir tenemos una situación heterogénea que nuevamente revela lo complejo que está sucediendo en el litoral producto del diferencial cambiario con Argentina si claro eso se nota sobre todo en los departamentos con puentes Salto Paisandú Pío Negro e incluso en Soriano claro Mercedes está muy cerca de Fraiventos o sea que ahí hay una afectación exacto el otro día lo habíamos visto por ejemplo con las ventas de nafta por ejemplo también lo hemos visto también en los niveles de desempleo cualquier indicador que tomemos y comparemos el litoral con el resto del país está acusando justamente el impacto directo de lo que tiene que ver con la situación de Argentina y cuando lo pensamos en términos del comercio general a nivel país naturalmente tenemos la afectación directa por la frontera perforada pero la incidencia del contrabando justamente por la diferencia de precios entonces eso es algo que se ve e impacta sobre todo el territorio pero naturalmente el primero en acusar justamente el golpe es el litoral ¿qué pasa con el personal? y ahora vamos a la última plaga que tenemos y acá lo que estamos viendo es bueno cuáles son las expectativas que tienen las empresas en torno a la cantidad de personal ocupado y lo estamos dividiendo tenemos comercio y tenemos datos para Montevideo y para interior y lo mismo para servicios datos para Montevideo y para interior en general lo que vemos es que básicamente apenas un 10% es los que están declarando un aumento del personal ocupado dado que la mayoría está esperando justamente que se mantenga o incluso que se reduzca destaca en particular aquel aumento del interior pero de alguna manera son datos que todavía están por confirmarse porque estamos pensando en algo que tiene que ver con expectativas pero básicamente lo que tenemos es una situación bastante compleja dado que predomina mantener el personal o reducir el personal esa situación se extiende para Montevideo y para interior y cuando pensamos para cerrar básicamente el 70% de las empresas que reportan a este documento o a este indicador justamente están declarando que sus ventas se van a mantener o van a caer o sea que solamente un 30% está esperando que en el tercer trimestre que todavía no conocemos el dato sus ventas aumenten claro el trimestre julio-septiembre exactamente que lo tendremos más adelante cuando eso cierre cerca del fin de año gracias Germania hasta el jueves seguimos haciendo mbd noticias sigue natalia les contamos que 152 mil personas recibirán devolución de aportes de fonasa un 6% más que el año pasado según el presidente del bps Alfredo Cabrera se devolverán unos 6.500 millones de pesos a partir del 18 de septiembre a personas pasivas y en actividad que registren excedente de los aportes realizados en 2022 se puede consultar en la página web del bps las personas que reciben la devolución son unas 152 mil personas que activos y jubilados que en el año anterior cobraron en promedio en el caso de los activos 95 mil 200 pesos de salario mensual promedio y en el caso de los pasivos 103 mil pesos de de jubilación eso sería el universo que compone unas 152 mil personas la devolución comienza el 18 de septiembre ese primer día cobran aquellas personas que cobran por red de pagos ANDA el dorado hábitat y red pagos o que cobran por banco en cuyo caso en el caso de los bancos las personas se les deposita directamente o sea no tienen que hacer absolutamente nada aquellas personas que van a la red de pagos a cobrar o a estas instituciones que mencionaba es a partir del lunes 18 conforme a su dígito numerador de la cédula ya que empezamos con uno y a lo largo de la semana van yendo las personas presenta mercado agrícola de montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad mercado de historias mercado de historia que tal buenas noches abrimos el capítulo internacional en guatemala donde las cosas siguen siendo muy complejas para el presidente electo bernardo arevalo sobre todo a partir de la jornada de ayer donde se produjeron dos hechos muy notorios uno que el supremo tribunal electoral confirmó el triunfo de arevalo en las elecciones del 20 de agosto pero también hizo lugar a un pedido de la fiscalía para suspender a su partido el movimiento semilla en una acción que según adelantó arevalo y su vicepresidenta carina herrera van a apelar hay preocupación por parte de eeuu de la unión europea y de la oea con la situación que se vive en guatemala y el presidente en ejercicio alejandro giamatei dijo que el 4 de septiembre se va a reunir con los presidentes electos y que la transición va a ser ordenada y transparente al pueblo de guatemala hacemos saber que el movimiento semilla no claudicará en la exigencia al respeto a la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 25 de junio y el 20 de agosto así como el respeto al estado de derecho y al régimen democrático que están siendo amenazados por quienes se niegan a aceptar el cambio que guatemala exige muchas gracias las declaraciones del mandatario electo llegaron luego de que este lunes el registro de ciudadanos del tribunal supremo electoral acatara la suspensión temporal del movimiento semilla la bancada con la que Arevalo ganó las elecciones presidenciales los cuestionamientos crecen luego de que las autoridades electorales ratificaran precisamente ayer la victoria del líder socialdemócrata y en rueda de prensa junto a su vicepresidenta Karina Herrera anunciaron que interpondrán un recurso de nulidad contra la medida al tiempo que el movimiento semilla informó que presentó un amparo ante la segunda sala para poner fin a la persecución política con acciones ilegales que violentan las garantías del debido proceso vulnerando el derecho de defensa de audiencia y la tutela judicial efectiva la portavoz de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre anunció que el gobierno estadounidense sigue con profunda preocupación las acciones de quienes intentan socavar la democracia en Guatemala mientras que el alto representante para la política exterior de la Unión Europea Josep Borrell sostuvo que Bruselas pide que se respete totalmente la integridad del proceso electoral y su resultado claramente expresado por los ciudadanos guatemaltecos en las urnas en Brasilia el ministro de economía argentino Sergio Massa y candidato por el oficialismo logró acordar con Brasil exportaciones por 600 millones de dólares a través de instrumentos financieros que han acordado con el gobierno brasileño pero no fue el único tema que abordó Massa tanto con Lula como con el ministro de economía de ese país Fernando Haddad por allí se estuvo hablando de la comercialización a través de los yuanes tal cual se ha establecido por parte de algunos países también de la incorporación de Argentina al grupo de los BRICS y otros acuerdos que se trajo Massa en el bolsillo desde la capital brasileña Argentina acordó un mecanismo de financiamiento de las exportaciones de Brasil por 600 millones de dólares un proceso que apunta a reforzar el comercio en la industria automotriz y alimenticia que repercute además en las exportaciones de Argentina a Brasil dijo Massa en rueda de prensa conjunta con su par brasileño Fernando Haddad Massa mantuvo un encuentro con su homólogo brasileño que luego se amplió con la presencia del embajador argentino en Brasil Daniel Scioli y los principales directivos del Banco de Desarrollo de América Latina CAF en esta instancia se consiguieron avances significativos en la integración financiera entre ambos países y se abordó una amplia agenda que incluyó el ingreso de Argentina al bloque de los BRICS y el uso del yuan la moneda china en sus transacciones comerciales bilaterales sobre este punto Massa destacó que el BRICS representa el 46% de la población del mundo y el 36% del PBI mundial y sostuvo que el destino de la Argentina y Brasil están indefectiblemente atados porque son los dueños de casi el 20% de las proteínas que consume el mundo el candidato presidencial por el oficialismo también se reunió con el mandatario brasileño Lula da Silva en el palacio de Planalto a fin de avanzar en una amplia agenda de intercambio comercial y ponderó el avance en las negociaciones para una línea de crédito del Banco de Brasil la financiación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social así como la apertura de mercados agrícolas y el acuerdo estratégico Argentina-Brasil de transporte marítimo y fluvial ayer la justicia chilena decidió condenar a siete militares vinculados con la muerte del artista Víctor Jara en el Estadio Nacional de Santiago luego del golpe de Estado de 1973 pero cuando uno de estos oficiales nada más y nada menos que el que tenía la decisión final sobre el destino de las personas que estaban detenidas en el Estadio Nacional de Chile el brigadier Hernán Chacón Soto cuando fue a buscarlo la policía decidió quitarse la vida La Fiscalía de Oriente confirmó el suicidio del brigadier en retiro Hernán Chacón Soto que en la víspera recibió una condena de 25 años de presidio por el asesinato y el secuestro del cantautor Víctor Jara y de Litré Quiroga director de la gendarmería del gobierno de Salvador Allende El fiscal Claudio Suazo relató que a inicios de esta mañana agentes de la brigada de derechos humanos de la policía de investigaciones se trasladaron a la vivienda del ex militar en la comuna de Las Condes para notificarle formalmente sobre el fallo y trasladarlo al centro penitenciario donde debía purgar su pena momento en que el acusado tomó un arma de fuego efectuándose un disparo que le provocó la muerte en el mismo domicilio Este 28 de agosto el máximo tribunal chileno anunció sentencias definitivas contra siete ex militares por el homicidio y secuestro de Jara y Quiroga perpetrados durante los primeros días de la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet donde seis de los responsables fueron condenados a 15 años y un día de prisión por ser autores de los homicidios y a otros 10 años y un día de presidio por el delito de secuestro calificado contra ambas víctimas además según el documento judicial Hernán Chacón Soto era el encargado de separar a los detenidos que serían sometidos a interrogatorios y tenía en sus manos el destino último de estos siendo de toda evidencia que al interior del estadio de Chile existía un orden impuesto por la estructura rígida del mando existente según el fallo presentó Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia Bien vamos con una noticia que surgió hace algunas horas la Suprema Corte de Justicia sumarió a la jueza letrada que intervino tras las denuncias de violencia de género por parte de la familia de Valentina Cancela la adolescente de 17 años asesinada en Maldonado por su ex novio el pasado 15 de agosto según informa el observador la jueza actuó como subrogante el primero de julio en una denuncia por agresión física y verbal contra la adolescente el sumario a la jueza no implica por el momento separación del cargo ni medidas cautelares la familia va a demandar al estado por entender que hubo fallas en el sistema la Suprema Corte de Justicia también inició un sumario a otras dos juezas de Atlántida según informó subrayado por su actuación ante las denuncias de Natalia Lagos la joven secuestrada y asesinada por su expareja la familia había presentado una denuncia ante el organismo la semana pasada bien y también surgieron hace poquito alguna información o alguna novedad del Ministerio de Salud Pública con respecto a la crisis hídrica y la calidad del agua si efectivamente porque claro Natalia había consultas con respecto a cuál es la situación es decir si las poblaciones que tenían contraindicado tomar agua mientras duró la emergencia sanitaria podían hacerlo y la respuesta es que sí y acá lo podemos detallar más exacto ahí dice el comunicado del Ministerio de Salud Pública en respuesta a las consultas recibidas por ese ministerio se informa que tras el cese de la emergencia hídrica no hay restricción alguna para el consumo de agua de OCE y agrego que en una entrevista la Ministra de Salud Pública en una entrevista que dio hoy a Radio Sarandí dijo que no había restricciones para ningún grupo de la población claro así que queda aclarado el tema el término correcto como lo hizo recién Natalia es emergencia hídrica la que se levantó dejando entonces la situación en la normalidad y no sanitaria yo me fui a otro tiempo del país bueno se nos entreverán las emergencias hemos estado de emergencia en emergencia y ahora hay un emergente lindo cultural montevideano que es el que hace que sigamos adelante sí porque avanzan a buen ritmo las obras en el teatro de verano Ramón Collazo proceso que incluye la colocación de butacas nuevas y mejoras en sonido iluminación y video el 4 de octubre se va a reinaugurar ese espacio allí en la zona del parque Rodó en el que en total para entonces se habrán invertido 45 millones de pesos es un centro de espectáculos a cielo abierto que tiene la ciudad que está recibiendo una reforma en platea que el año 64 65 no tenía es un acontecimiento importantísimo que viene como un relojito la reforma la visible es lo que va a haber en platea que son unas plateas que ahora están viendo unos bancos de hormigón muchísimo más resistentes que los que había donde se van a implantar unas butacas con respaldo muy confortable las butacas ya están en el país una importación de Europa el primer día de octubre se entrega el teatro por parte de la empresa que tiene la tarea de esta reforma tenemos unos días de limpieza profunda y ya de preparar todo para un espectáculo que se va a realizar el día 4 de octubre un adagio de cita rosa por parte de la orquesta filarmónica de Montevideo la filarmónica tenemos buitres después tenemos lo voy a decir en desorden pero Hereford vuelve Hereford y es un honor tenerlos acá Ceballos se presenta en el teatro de verano también es un honor que está acá Luana hace su primer teatro de verano en diciembre ya con entradas a la venta es un buen tiempo y también va a ser un gusto recibirla y ahora retomamos un asunto que ayer mostramos en vivo hubo un incendio en el club en la zona de Plaza de las Misiones y terminó generando una afectación de la barbacoa la sala del gimnasio y también del techo de uno de los estadios cerrados más grandes de Montevideo a nivel de clubes de básquetbol techo que quedó comprometido la institución abrió una colecta para recibir colaboraciones económicas y reconstruir el espacio considerado importante para el entrenamiento de jóvenes que se encuentran en formativas en este momento lo que precisamos son recursos para hacer las cosas bien si bien los hinchas del club se acercaron a dar una mano para lo que se precise sacar escombros pintar lo que sea en definitiva termina siendo temas económicos nosotros ahora abrimos una colecta para los que puedan dar una mano por lo menos en primera instancia para dejarlo en condiciones hoy los chiquilines de formativa están practicando acá en la plaza porque obviamente estamos hasta sin luz no solo que la cancha esté inutilizada sino que estamos sin luz y bueno el primer paso es juntar dinero para dejar el club en condiciones de abrir y empezar las prácticas los niños muchos clubes se han contactado con nosotros para dar una mano especialmente lo quiero nombrar a Peñarol que todos los clubes se acercan a ponerse a disposición pero Peñarol su presidente llamó con ideas puntuales nos dijo cuentan con unas camisetas cuentan con horas en el espacio Peñarol si preciso o sea algo puntual que quiero destacarlo porque yo nunca había hablado con Rublio y si tanto la intendencia la secretaría de deporte el ministerio de transporte se han arrimado a verla o han llamado a ponerse al tanto de la situación y bueno quedaron en venir a bichar y a intentar dar una mano que esperemos se cumpla bien y en octubre el Teatro Solís será sede de Macondo una experiencia cultural que busca homenajear al escritor colombiano Gabriel García Márquez integrantes de los tres cuerpos estables del Solís y más de 100 artistas están trabajando en este proyecto en octubre los estamos invitando no solo a los montevideanos sino especialmente a todo el país a vivir una experiencia que signifique un homenaje a la literatura latinoamericana en el boom y en el presente y vamos a generar aquí un espacio Macondo un espectáculo que cada uno podrá hacer a su medida porque habrá una obra en la sala central pero también estaremos haciendo obras en la sala Sabana Muniz también tendremos un espacio en la sala Idea Vilariño la del Mira también estará cooptada es decir todo esto será Macondo y más hacia afuera del Solís tendremos en coincidencia además la feria internacional del libro en la esplanada de la intendencia y en el atrio donde también habrá otro enclave de Macondo hay un mapa creado por Colombia donde Macondo tiene frontera al sur con Santa María el Macondo de García Márquez es fronterizo con la Santa María de Oneti Ovaldía agregó que esta experiencia busca colaborar con poner a Montevideo como referente cultural y turístico de la región Casi de salida repasamos el pronóstico del tiempo si les adelantamos que sube la temperatura pero vamos a ver cómo estará estos próximos tres días en el área metropolitana ahí está lo que se espera que ocurra mañana miércoles 30 de agosto en Capital y Cercanías mínima de 6 grados máxima de 12 y no se pronostican lluvias y el jueves 31 de agosto la mínima será 9 grados y la máxima aumenta a 16 algo nuboso tampoco se esperan lluvias pasamos al viernes primero de septiembre el noveno mes del año empezará en Montevideo y área metropolitana con 7 grados de mínima 22 de máxima y probabilidad de lluvias baja según lo que dice a 72 horas todavía Inumet el mes de la primavera vamos a ver cómo se comporta suele venir con lluvias y en este año en particular se ha dicho ya se ha venido advirtiendo que vamos a tener por lo menos un comienzo de primavera lluviosa bien nos vamos quédense en la pantalla de Té de Ciudad ya viene Lado B Víctor Rossi ex ministro de transporte y obras públicas estará en la entrevista con Wilmar hasta mañana pasen bien gracias por estar de Té de Ciudad de Té de Ciudad